¿Qué tal amigos de iMyPhone en Español? Bienvenidos al canal oficial en español de iMyPhone donde les voy a mostrar cómo van a poder solucionar este problema de que el iPhone se quede siempre en el logo de la manzana En esta manzanita eterna es muy sencillo, les voy a mostrar varias soluciones, así que vamos a comenzar con el video Ok amigos, vamos a continuar con este video Poder llegar a solucionar el problema de que nuestro iPhone esté siempre con la manzanita activa pues puede llegar a ser bastante fácil o puede llegar a ser bastante complicado dependiendo de lo que vayamos a hacer pero aquí les voy a mostrar un par de soluciones Lo primero es poner nuestro iPhone en modo de recuperación o también en modo DFU es prácticamente similar y es funcional cualquiera de las dos opciones y una vez que esté de esta forma nuestro iPhone, la computadora ya sea Mac o PC lo va a detectar así que simplemente damos clic donde dice actualizar o restaurar lo mejor sería restaurar para que se resuelva cualquier tipo de problema pero esto directamente lo hacemos en iTunes en Windows y en el Finder con la Mac La segunda y tal vez la mejor solución de todas es utilizar la herramienta profesional DimeiPhone llamada Fixpo Esta herramienta nos va a permitir solucionar este problema de que se quede con la manzana nuestro iPhone y muchos otros problemas que podemos llegar a tener aquí también en nuestro dispositivo Apple La verdad podemos aquí ver mucha información de cómo es que funciona podemos hacer downgrade también incluso con esta herramienta pero bueno, es totalmente gratis en Windows, podemos descargarla gratis en Windows también aquí podemos dar clic para descargar la versión de Mac totalmente gratis también repito, se llama Fixpo, funciona en iOS 15, iOS 16 sin ningún problema y es bastante fácil de utilizar lo único que hay que hacer es conectar nuestro iPhone, dar clic donde dice reparación del sistema Apple vamos a dar clic aquí, vamos a elegir el modo estándar para no perder datos o el modo avanzado en el caso de que quieran perder la información lo adecuado sería intentar primero el modo estándar y si no funciona podemos intentar el modo avanzado así que vamos a elegir el modo estándar y vamos a con esto solucionar el problema de que nuestro iPhone siempre esté o se quede en la manzana damos clic en siguiente y seleccionamos el iOS que nosotros queramos utilizar y damos en descargar y esperamos a que el proceso continúe la verdad esto es bastante fácil de hacer y de lograr por lo tanto es una de las mejores opciones para que puedan solucionar este problema en su iPhone la tercera posible solución a esto es hacer un reinicio forzado en nuestro iPhone para hacer eso simplemente presionamos una vez el botón de volumen hacia arriba luego hacia abajo y mantenemos presionado el botón de lock el botón de bloqueo, el encender para que pues bueno aparezca la manzana y seguimos manteniendo presionado para que se haga un reinicio forzado en nuestro iPhone y esto también podría llegar a solucionarlo otra opción también es dejar nuestro iPhone cargando un momento esto también podría llegar a funcionar sin embargo créanme que la mejor opción es la segunda la de utilizar la herramienta profesional llamada Fixpo y por último la más tardada y yo creo la menos viable pues es contactar al soporte técnico de Apple y decirles cuál es nuestro problema para ver si ellos podrían llegar a solucionar nuestro problema con el iPhone vuelvo a repetir creo que la mejor opción es utilizar Fixpo de iMyPhone esta herramienta profesional que nos permite solucionar este error que justo acabamos de mencionar y muchos otros que también puede llegar a funcionarnos no olviden que el link está en la descripción y nos vemos hasta el próximo video